La gobernadora Evelyn Salgado Pineda pronunció el tradicional grito de independencia ante miles de guerrerenses para conmemorar el 213 aniversario de esta gesta histórica que le dio patria y libertad a la nación. En el balcón principal del recinto oficial del Poder Ejecutivo, la mandataria estatal recibió el lábaro patrio de la escolta de la Sedena, compuesta solo por mujeres, para dirigirse a la multitud acompañada por los titulares de los poderes legislativo y judicial del Estado y dar el tradicional grito de independencia con la arenga oficial. ¡Mexicanas y mexicanos, guerrerenses, viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva las mujeres y los hombres que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva José Fautiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Antonia Nava de Catalán! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva nuestros pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Cabe mencionar que desde temprana hora los guerrerenses se dieron cita en la explanada del Palacio de Gobierno para divertirse al ritmo de Cuitlavega y Rosy Arango. ¡Que te digan! ¡Que conozcas personas más buenas, no dudas! Sin faltar la rifa de motonetas que llevó a cabo el gobierno del Estado. ¡15-02! A ver, que levante la mano quien tenga el número 15-02 que se va a llamar ¡Otra Moto! ¡Ahí está! La fiesta mexicana siguió hasta altas horas de la noche con el baile de Margarita la diosa de la cumbia. Con información de Mar Horacio Ramos, RTG Noticias.